Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Nacional de las Personas Ciegas y para muchos, las personas no vivientes necesitan de familiares o amigos que los ayuden a hacer sus necesidades básicas, como vestirse, trasladarse de un sitio al otro o utilizar aparatos electrónicos. Pero al conocer la historia de Jorge Enrique Acuña, el panorama cambia. Su madre contrajo una enfermedad producida por una bacteria durante la gestación, denominada toxoplasmosis, que afecta al feto y le impide desarrollar los nervios del sistema visual. Criado en un hogar con ocho hermanos, su niñez no fue fácil, ya que el aprender a caminar y desarrollarse era algo nuevo para su familia, y más para Jorge Enrique. Bueno, es un poco difícil, digamos, es un poco difícil, sobre todo mirándolo desde la óptica de los primeros años. Solo el hecho de empezar a caminar es toda una odisea, porque el hecho de empezar a caminar sin que la familia tenga un entrenamiento para decirle a uno cómo debe manejarse dentro de la casa, el tipo de obstáculos, cómo debe de manejarse con ellos. El hecho de saber que uno anda pegando en todo lado es un poco complicado. Después, a la hora de jugar, si hablamos propiamente de lo que es la infancia, es todavía más complicado el hecho de saber de que todos los niños que hay alrededor de uno, llámese familiares o amigos corren y suben de un lado para otro y brincan y todo el asunto. Y saber que para uno es un poco difícil el hecho de tener que decirle a un niño que es familiar de uno o a un amigo, yo no puedo jugar con usted, puedo tener un accidente. Resulta un poco difícil que lo comprendan a uno en ese aspecto, ¿verdad? Sin embargo, con el transcurso de los años ha recibido entrenamientos para poder desarrollarse y ser independiente. Asegura que camina por las calles generaleñas solo, toma buses, llega a su casa y viaja a todas partes. En cuanto a la tecnología, no es un problema para él, ya que ha sabido adaptarse. Bueno, en cuanto a lo que es el reloj, el reloj tiene un sistema. Vamos a aprovechar acá en la entrevista de una vez. Son las 10 horas 19 minutos. Como se podrán dar cuenta, el reloj es audible. El teléfono celular también tiene un sistema, un sistema, se llama el sistema TOLS o sistema parlante, que lo que hace es que el teléfono va a hablar. Es un sistema bastante novedoso que nos permite podernos ubicar en cuanto a lo manejo del teléfono. Y permite incluso hasta mandar mensajes. Ante esta realidad y a sus 42 años de edad, Acuña afirma sentirse feliz y sobre todo realizado con su trabajo. Pues una de sus mejores experiencias es el ser músico. Él es integrante de un trío. Toca el acordeón. Además, sabe tocar la guitarra, la flauta dulce, el teclado y la trompeta. La experiencia, las experiencias más bonitas han sido relacionarme con todo tipo de personas, la relación que he logrado tener con gente de los diferentes estatus sociales, ya que yo soy músico de profesión. Mi trabajo pues me permite, a Dios gracias, conocer no solo pueblos muy lindos, sino personas muy llenas de amabilidad, personas con una disciplina tremenda, con una hospitalidad. Bueno, es difícil describir a esas personas. Todo gracias al trabajo que yo realizo, que es en el campo de la música. Uno de sus mayores sueños es hacer un curso de computación, además de estudiar los fenómenos meteorológicos y sísmicos. Acuña acepta que muchas veces se ha sentido frustrado al sentirse impotente de no realizar varias labores. No obstante, afirma que eso es parte de ser humano.